¡Feliz día a todos! Hola a todos, mi nombre es Ezebel Cáceres y a continuación vamos a hablar sobre el arte rupestre en el área de Francisco Morazán, Honduras. Pero para comenzar vamos a hablar un poco sobre el arte rupestre en general. El arte rupestre nos hace pensar en un mundo misterioso de figuras plasmadas en cuevas, paredones, abrigos y piedras, así como crear historias y mitos que giran en torno a estas representaciones y que desde las épocas antiguas el hombre se ha encargado de plasmar con sus ideas en estos lugares. Cuando hablamos de arte rupestre tenemos el significado de Roño y creemos que solo se trata sobre representaciones con una temática mística o mágica y el arte rupestre va más allá de esto. El arte rupestre es una forma de conocer nuestra historia, ya que por medio de ella las culturas antepasados transmitían o nos dan a representar su realidad. El arte rupestre es el registro humano plasmado más antiguo y extenso del pensamiento humano y es la representación de imágenes y símbolos pintados o grabados sobre piedra, siendo una expresión de la creatividad del hombre y de las culturas antiguas, así como un reflejo del mundo que nos rodeaba, siendo real o no. La interpretación del arte rupestre es bastante difícil, ya que solo las personas o solo las comunidades que realizaron este arte saben o están seguros 100% sobre lo que querían dar a conocer o dar a representar. Es por eso que nosotros solo podemos tener una idea, cada quien tiene una interpretación o puede tener una interpretación diferente del arte. Ahora vamos a hablar sobre el arte rupestre ya en Honduras. En Honduras, el arte rupestre se manifiesta en dos formas. Lo que son las pinturas y los grabados, también conocidos como pictografía y petroglifos, respectivamente. La mayoría del arte rupestre en Honduras consiste en petroglifos, los cuales varían de incisiones a líneas superficiales. Y en el caso de las pinturas, comúnmente se observan colores primarios como ser el rojo, amarillo, azul y blanco. En ocasiones, las pictografías y los petroglifos se encuentran juntos, pero esto no siempre es así, solo hay ocasiones. Principalmente están por separados las pictografías y los petroglifos. Podemos clasificar las representaciones hechas sobre piedra en cinco grandes categorías. De acuerdo a lo que parecen estas, o a lo que representan estas, pueden ser las representaciones antropomorfas, las representaciones somorfas, las fitomorfas, las antroposomorfas y las representaciones geométricas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cada una, pero es importante aclarar, o es importante decir que se usa la terminación morfo en esta categoría, que significa con la forma D, porque nunca podemos asegurar que una figura es humana o animal, sino con la forma D. Es importante mencionar esto, ya que la mayoría de personas cometen ese error y piensan que al ver una representación con forma de animal, dice, ah, una representación animal. No, una representación con forma de animal porque nosotros no realizamos esta obra y no sabemos qué es lo que quería plasmar, o si literalmente el autor o el creador de esta quería transmitir un animal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cada una de las categorías y empezamos con las representaciones antropomorfas. Estas representaciones incluyen lo que son formas humanas que pueden ser de cuerpo completo o solo una parte del mismo, como ser la cabeza, el tronco, etc. Y las más conocidas, manos y pies, pintadas sobre piedra. En el arte rupestre, las manos y los pies, es decir, las extremidades, tenían bastante importancia y tenían un gran significado, y es por eso que la mayoría de los petrolífos se incluyen lo que son las extremidades. También las figuras antropomorfas pueden incluir lo que son rasgos masculinos y femeninos y pueden representar a personajes específicos de una comunidad, como ser el chamano o brujo, músicos, bailarines, cazadores, etc. La segunda categoría en la que vamos a hablar es las representaciones zoomorfas, que como su nombre lo indica, son representaciones por rasgos de animales, En Honduras tenemos representaciones de seis familias de animales, entre las cuales están los mamíferos, como por ejemplo caninos y felinos, los reptiles, como por ejemplo lagartijas y serpientes, están las aves, están los anfibios, como por ejemplo las ranas, y están lo que son los peces y los insectos. Pasamos a la tercera categoría, la cual es las representaciones antroposomorfas, que esta es una combinación entre lo que son las dos categorías anteriores, es decir, las antropomorfas y las somorfas, se unen y forman las representaciones antroposomorfas, que como su nombre lo indica, son todas aquellas representaciones que combinan rasgos animales y humanos. Pueden ser figuras con cuerpo humano, pero con extremidades o cabezas de animales, pueden incluir lo que son colas, cuernos y plumas, y más bien es necesario, es una de las partes importantes que incluyen una de estas mencionadas, ya sean plumas, cuernos, porque se va a diferenciar lo que es la parte animal de la parte humana. La cuarta categoría son las representaciones fitomorfas, que son aquellas categorías, o son aquellas representaciones del reino vegetal, que pudiendo ser árboles, semillas, flores y frutos. No son muy comunes estas representaciones en el arte rupestre hondureño, y son de las representaciones más difíciles de identificar. En el área de Francisco Morazal, que es el área donde nos vamos a centrar, no hay representaciones fitomorfas, pero en el país sí se encuentran, pero en otras regiones. La última categoría de la cual vamos a hablar son las representaciones geométricas, que son todos aquellos elementos que por su forma no encajan en ninguna de las categorías anteriores, e incluyen una rica y extensa gama de representaciones que van desde figuras geométricas simples, como un punto o una línea, hasta complejos diseños combinados. En esta categoría también se incluye lo que son algunas figuras, como herramientas de cacería, armas de guerra, instrumentos musicales, etc., los cuales se encuentran aislados. Esta categoría es bastante importante, ya que por medio de ella nosotros podemos conocer datos históricos relevantes de esas comunidades, como por ejemplo si estaban en guerra con alguna otra comunidad, los plasmaban por medio de los petroglifos o las pictografías. Asimismo podemos darnos cuenta qué herramientas utilizaban para cazar, qué animales cazaban. Asimismo podemos darnos cuenta sobre los instrumentos o sobre los objetos que utilizaban para hacer música o para producir sonidos, porque en ese momento no existían los instrumentos como tal. Por eso llegamos a pensar que el arte rupestre es una representación histórica, donde nosotros podemos interpretar o podemos visualizar la realidad de esas culturas. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son técnicas para la elaboración de petroglifos, las cuales son cinco técnicas principales. Las cuales son la técnica del raspado, la segunda es la técnica del machacado o golpeado, la tercera es la técnica de incisión, la cuarta técnica y la penúltima es la técnica del picado, y la última técnica, pero la menos utilizada, que es la técnica de horadación o perforación. Vamos a hablar sobre cada una de ellas un poco, empezar por lo más importante y la más utilizada, que era la técnica del raspado. Esta técnica implica el raspado de la piedra para crear grabados, al trazar una herramienta o un instrumento con punta en dos direcciones, lo cual crea un surco con la forma de la letra U. Algunos de los instrumentos utilizados eran dientes, colmios o huesos de animales, cuernos, piedras de diferentes tipos y texturas, entre otras. Para realizar esta técnica era necesario utilizar estos instrumentos, por lo menos uno, y esta técnica era la más común, y es una de las más utilizadas también aquí en el área de Francisco Morazano. La segunda técnica es la de incisión, la cual es muy similar a la del raspado, con la diferencia de que cuyos surcos son más finos, ya que la piedra se raspa en una sola dirección. Al igual, los surcos tienen forma de letra V, a diferencia del raspado, que tienen forma de letra U. Utilizan también básicamente los mismos instrumentos. La tercera técnica que vamos a hablar es la de machacado golpeado, que es una técnica en la cual se crea la figura al golpear la piedra directamente con un objeto, lo cual forma lo que son marcas irregulares o surcos. La penúltima, la cuarta técnica, es la del picado, que es una técnica que utiliza dos instrumentos, uno actúa como un cincel, y el otro actúa como un martí. Es una técnica bastante común, lo cual crea surcos un poco profundos que pueden ser anchos o finos. Como les decía, esta técnica es bastante sencilla porque la podemos ver todavía en la actualidad, donde alguien usa un cincel y con el martillo va dando la forma. En esa época no existía un cincel como tal o un martillo, pero existían otros objetos que podían hacer el papel de estas herramientas. La última técnica es la de perforación y la de horadación. Esta técnica implica la creación de figuras, y estas figuras pueden representar o representan lo que es marcas profundas, circulares, biouniformes. Estas figuras se realizan de manera de que, como si fuese un taladro. Es decir, rotan un objeto sobre la piedra, imitando o como si fuera un taladro. Estas son las técnicas para realizar petroglifos. Hola, mi nombre es Valeria Simón y hoy le voy a hablar sobre las técnicas de elaboración de las pintografías, que son pinturas. En este caso encontramos cuatro, que estas son el delineado, la tinta plana, la impresión y por último tenemos lo que es el soplado. La delineación es básicamente la creación de figuras, solo dibujando lo que es la silueta, que no tiene nada de volumen ni relleno. En cuanto a la tinta plana, es similar a la delineación, solo que esta sí tiene relleno y sí tiene volumen, que en otros casos le podemos llamar lo que es técnica de cuerpo relleno. Luego tenemos lo que es la impresión, que esta es como pintarse la mano, los dedos o algún objeto y luego presionarlo contra la piedra. Y por último tenemos lo que es el soplado, que el soplado básicamente es tener la pintura en un azapate o algo, o en aquellos tiempos, en una piedra o algo, una superficie, y con una pajía soplaban y eso es lo que hacía su obra de arte. Bueno, ahora les hablaré sobre las quebas de Yasta. Las cuatro grutas de Yasta, cerca de Ojojona, están situadas a lo largo de un cañón. Dentro de estas grutas podemos encontrar figuras que son antropomorfas, somorfas y geométricas que ilustran la rica visión del artista pre-colombino en aquellos tiempos. El sitio de las tolas de Yasta se encuentra en el municipio de Santa Ana y esto está ubicado a 22 kilómetros al sur de este Ucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán. En Honduras está conformado por cuatro abrigos rocosos, dispuestos tres de ellos en un solo, en un mismo conjunto y el último, el cuarto, está frente a estos mismos. El terreno del sitio, por los momentos, ha sido comprado por la Organización Nacional de Indígenas Lenca de Honduras y en recientes fechas ha sido abordado en su estudio para lo que es el arte rupestre en Honduras y la historia. Este Instituto Hondureño de Antropología e Historia está ayudando, aportando con el dinero y también al igual con el fondo de los embajadores de los Estados Unidos para poder preservar lo que es esta historia. Este sitio es rico en la presencia de una gran cantidad de petroglifos, o sea las pinturas y algunos elementos en pictografías. La figura predominante es la antropomorfa y esta a su vez presenta una rica y variada ama de representaciones de la figura humana, con ciertos rasgos también de animales y de figuras geométricas que esto también puede ser como la cola, las antenas de los animales. En este sitio tenemos más de 300 motivos representados, que es en donde a simple vista no se ha logrado la apreciación de motivos fitomorfos, perdón, y mientras que los geométricos son los que más abundan. En menor medida se encuentran representados también los homorfos y en donde en su mayoría son de tipo mamíferos o de anfibios y reptiles. Las cobertas y hasta es el más lejano vestigio de convivencia humana que se puede representar, o sea que se puede, perdón, regresar o registrar hacia atrás en el tiempo de este terruño. Y pues con todo esto que vemos de las pinturas y los petroglifos podemos llegar a entender que es un legado lenta que pobló este territorio. Y pues las pinturas están muy erosionadas y casi todos los petroglifos en este tiempo han sido como manchados y ya casi que borrados por las tizas. ¡Gracias! Y ahora les hablaré sobre lo que es Santa Rosa. De este sitio no pudimos encontrar mucho y eso por más que investigamos a fondo no encontramos, pero sí tenemos una pequeña descripción de lo que se encontró, de lo que se encuentra en estos tiempos ahí. En este sitio en parte de todo está lleno de petroglifos, está ubicado en una de las pequeñas grutas cuya altura se denomina el pequeño valle de Santa Rosa, al sol del Tegucigalpa. Este panel muestra algunos grabados procedentes de la pared interior de la gruta. En las formas curvilíneas dan a entender, sugieren como que si son serpientes, mientras que la figura en el centro podría representar un ave con cuello largo, doblado, en posición protectora sobre el resto del cuerpo. Hola, mi nombre es Jorge Luis Ávila y les vengo a hablar sobre el arte rupestre en la zona de Yahuasire, en el departamento de Francisco Morazán. Bueno, se preguntarán dónde está ubicada Yahuasire. Yahuasire está ubicada a pocos kilómetros al sur desde Tegucigalpa, al igual que otros sitios de arte rupestre. Estas tres grutas están en la parte alta de afloramiento rocoso. Ahora déjenme hablarles sobre algunas figuras del arte rupestre. Bueno, la figura de una huella, de una mano, es muy común en el arte rupestre a nivel mundial. Entre las figuras son morfas de animales con hocicos y manchas que éstas evocan al aguar. Por cierto, déjenme decir que el aguar es un animal que fue muy venerado en la cultura de Mesoamérica. Las cuevas o refugios de rocas de Yahuasire están ubicadas exactamente a 13 kilómetros al sur de Tegucigalpa. Ahora déjenme hablarles sobre el método de pintado. El método de pintado que usaban en ese sitio, usaban una mezcla de exactamente minerales, animales, vegetales y animales. Algunas de las pinturas están en un estado bastante bueno, aunque algunas de las pinturas están dañadas por perforaciones hechas por insectos y crecimiento de microorganismos. Bueno, esto es lo que les puedo decir sobre el Yahuasire. Hola, mi nombre es Fernando Arevalo y hoy les vengo a hablar sobre el arte rupestre de Santelena. Santelena está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, a kilómetros de Tegucigalpa. Santelena se identifica por el arte rupestre. Ellos tienen la serpiente emplumada. La serpiente emplumada está estirilizada. La técnica de grabado de ellos es base a piedra volcánica. La serpiente es base a los dioses aztecas, Kukulcán y Quetzalcán. Ellos se basaron más en el arte mesoamericano y mexicano. ¿Qué pasa con esas cuevas? Esas cuevas lo que pasa es que la vigilancia y el maltrato que le dan se van perdiendo muchas figuras pictográficas, se van perdiendo sobre este arte. El gobierno quiere básicamente ayudarles a que se mantengan porque uno como persona viene y mira esas obras y las va a rayar o las va a dañar, también ellos se basaron, también prácticamente se basaron en el arte somorfo y antropomorfo. Ellos hacían tacuaciles y hacían monos y hacían ratones en las paredes, en símbolos en que ellos fijaban y miraban lo que ellos creían que era lo que estaba pasando. Ellos en la noche miraban y decían que eran, algunos animales decían que eran animales del inframundo y otros animales como el mono eran animales que eran del día normal y que supuestamente que los dioses se los habían mandado. Ya para finalizar esto, el gobierno, el Congreso Nacional le está poniendo a una antropología y antropología e historia para que este arte se mantenga y le demos vida para así poder sobresalir en el mundo y sobresalir en el arte, ya que no apoyamos mucho al arte, solo apoyamos más a los deportes y no miramos que esto también puede ser cultura porque nosotros básicamente a los hondureños nos falta demasiada cultura y ocupamos que en las escuelas nos implementen esto, porque llegar a la universidad esto puede ser una pérdida de tiempo ya que en la escuela nos pueden enseñar y podemos absorber más que demás sobre el arte rupestre en nuestro país y no mancharlos y tampoco dañarlos porque básicamente eso es lo que está pasando y necesitamos protección y que cuiden las zonas donde están ubicadas ya que ahí son centros culturales que no se pueden olvidar. ¡Gracias! Muy buenas, mi nombre es José Río Membreño, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la interpretación del arte rupestre, el problema del arte de escribir o interpretar lo que es el arte rupestre, el significado es de que eso es lo que ha mantenido ocupado, se preocupado a los investigadores desde hace 150 años, ya desde que se descubrió el arte rupestre en Europa. Siempre han habido proposiciones sobre teorías, lo que puede llegar a explicar el por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, dónde se ubicaron y el significado que representa el arte. Lo importante de esto es que el arte rupestre lo hacen los seres humanos, por lo cual tienen una opinión y forma de hacerlo diferente a las demás representaciones que hay en todo Francisco Morazán y yo les voy a decir lo que son posibles defensas que puede haber en el arte rupestre. Número uno está lo que es solicitar apoyo al Instituto Hondureño de Antropología e Historia a hacer talleres y clases para poder llegar a entender un poco más lo que es el arte rupestre en las escuelas y colegios, posiblemente. Número dos, apoyar a llegar a ser un comité municipal, ya que en varios municipios solo está lo que es el comité de turismo y el comité de turismo el objetivo de él solo es el llegar a desarrollar turismo con el arte rupestre, pero no llegar a protegerlo en sí. Número tres, apoyar también varios comités para llegar a tener protección en el arte rupestre, ya que han sido varias veces veces que han sido dañadas tantas representaciones en toda Honduras. Bueno, en conclusión, el arte rupestre pues todavía no se ha llegado a interpretar en sí definidamente, ya que son varias personas los que lo han hecho, varios seres humanos de la antigüedad, entonces cada uno tiene su forma de expresarse, y también, en conclusión también para llegar a que se dé cuenta el gobierno de que el arte rupestre es algo como turismo muy fundamental en Honduras y que podría llegar a ser algo para proteger lo que son todos los lugares en los que se visitan las cuevas y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! En conclusión, podemos decir que el arte rupestre, tanto en Honduras como en todo el mundo, es una representación histórica, es decir, como las generaciones antiguas plasmaban la realidad de ese momento a través de sus obras. Observamos como todavía existe este tipo de arte en el departamento de Francisco Morazán, como será en las Cuevas de Ayasta, en Yaguasire, Santa Helena y en Santa Rosa. Aquí podemos encontrar tanto pictografías como petroglifos, hechas con diferentes técnicas. Actualmente no se tiene mucho conocimiento sobre este arte, por lo que es necesario que se fomenten los centros educativos, ya que esto se trata de las primeras obras artísticas, según las investigaciones. Es necesario que el gobierno y los habitantes tomen medidas para preservarlas, ya que con el paso del tiempo se van dañando y en ocasiones las mismas personas, por falta de conocimiento, dañamos estas piezas de arte valiosas, que un día fueron la realidad de las personas o de las comunidades antiguas. ¡Muchas gracias! Mujería Mujería A 40 minutos de Tegus, Mara, están las cuevas de San Buenaventura, las que mucha gente las confunde con los petroglifos de Ayasta, los petroglifos de Ayasta son otros, acá existen unas, no son cuevas pintadas dado que no usaban pintura, sino que labraron sobre estos abrigos rocosos que posteriormente van a ver y dibujaron sobre todo los animales que había en la región en ese momento, lo cual da a pensar de que el tipo de bosque aproximadamente unos mil años atrás era distinto al de ahora. Como pueden ver hacia atrás, en este exactamente encima mío, está el petroglifo de un coyote, el cual todavía es un mamífero común del área y pueden ver además otra clase de animales como ser monos arañas, kuzucos y unos animales que la verdad no sé qué son, cosas que ni idea. Además en este que es el que le conocen como el altar mayor, se encuentra totalmente cubierto por estos pequeños agujeritos, los cuales tienen diferente significado dependiendo de la persona que sepa sobre el tema. Algunos dicen de que es un tipo de calendario con lo que estos señores llevaban el tiempo, otros dicen que los usaban para sus ceremonias, los cuales los ponían algún líquido inflamable y después los agujeritos jardían y otros que es una representación del cielo con lo que es las estrellas, las constelaciones y otras cosas. La verdad que no estamos seguros realmente que es todo esto dado al poco interés que ha demostrado el estado de Honduras por la conservación e investigación de estos petroglifos no solo en esta región sino que en el resto del país. Generalmente la gente reconoce por petroglifos en Honduras los que están en el río Plátano. Eso sí, tienen un buen estado de conservación pero son poquitos comparados con todos los que hay aquí solo en este pedazo. Así que si algún día quieren conocerlos pueden venir. El lugar está yendo hacia San Buenaventura. Si llegan a San Buenaventura pregunten por las cuevas pintadas y van a dar aquí. No es complicado llegar. Se van a divertir un rato. Cheque. De los glifos más populares que hay en este lugar es este, el llamado extraterrestre, el cual como observan, aún se observa claramente a las antenas, estas dos, y en su momento cuentan los que conocieron antes de que estuviera destruido, de que no estaba labrado de una manera uniforme sino que la cara del extraterrestre salía así como en relieve. Y pobladores locales al asociar generalmente las pinturas rupestres con cuevas, murciélagos y todo ese tipo de cosas piensan de que ahí vive el diablo, que ahí se roban a los niños y cualquier cantidad de herencia folclórica hasta cierto punto equivocada. Y por esa razón destruyeron la cara del extraterrestre. Afortunadamente el día de hoy se conserva relativamente bien sus brazos, el torso y las piernas. Uno de los problemas en estos petroglifos es que al no tener protección la gente los visita y pone Jaime estuvo aquí o el Olimpia, es mejor que el otro equipo, qué sé yo. Y eso le quita valor cultural, le quita valor histórico y le quita valor turístico al sitio. Al final del día todos perdemos con esto porque es una, como dicen, es una empresa de todos. Y bien, sí, este es el monstruo en el petroglifo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.